Oaxaca, somos Churino, lo que yo quiero es soñar Eso es, so, 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 so Y la luna va a partir de la luna Si, 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 si Y puro Oaxaca, puro pa' arriba Eso es, so. ¿Y dónde está el papá? ¿Dónde está el papá, dónde está el papá? Está entendido Llegó qu lambarde El papá, ¿qué es? El tío, el tío aquí habla, señor. Ale, ¿qué les parece? Si primero todos los hombres se vienen para acá. Para acá, los hombres. Los hombres. Todos los que se sientan hombres, déjense manejar. Los que no, los que no también. Vamos, ven acá. El papá, véjense. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Y arriba las diseñeras! Eso que hacéis ahora. Ahora se elevan los hombres. Se elevan los hombres. Se elevan las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. ¡Mira, las mujeres! La mujeres, las mujeres. Y ahí está la cadena. ¡Los mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor, alabé lo que le traje! ¡Saludos a la gente de Irálbo! ¡Saludos a todos, alabé de Irálbo! ¿Ese viejo? ¡Dónde está la raza de Wanaka! ¡Que bonito! ¡Que bonito se vio el ambiente! ¡Que bonito se vio el ambiente! ¡Que bonito vio la gente! ¡Anime, animos! ¡A ver! ¡Arribito de las mujeres, arriba de las mujeres! y eso se llama las que me dieron peinadas como ella, como ustedes, como yo así, para subirse para todas las que me dieron bien peinadas y eso y desde el centro de la invitación y se acaban de hacer el juego chido ¡Brigando! 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 ¡Brig y De abajo en la barraza, en ese guapo tú Desde el último te voy, y siempre me trae De abajo en la barraza, en ese guapo tú Desde el último te voy, y siempre me trae ¿Qué es eso? Papito Quinceañera Pasen losленos aquí muchach PD ¡Pasele! ¡Eh, eh, eh , eh , eh , eh, eh, te feet , pasele , paseleкеo Deb 2017 No seole, pasele , pasele. ¡Arriba la mujer!